Vamos a cantar, estamos listos a la cuenta de tres, a la cuenta de tres cantamos. Feliz cumpleaños, venganse para acá los niños y las niñas, las señoras y señores que vengan a cantar con nosotros, vengan a cantar el Happy Birthday, no sean malvados. A la cuenta de tres, primero lo cantamos en español y después en inglés, ¿les parece? A la una, a las dos y a las tres decimos, feliz cumpleaños a ti. Cha, 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 te deseamos a ti, cha, 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 feliz cumpleaños, André David, feliz cumpleaños a ti. En inglés decimos, Happy Birthday to you, cha, 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 Happy Birthday to you, cha, 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 Happy Birthday, André David, happy birthday to you. ¡El aplauso!